No se deje engañar, otra vez, ayer se viralizó un boletín falso con logística y puntos de vacunación falsos para personal educativo. El Seguro Social aclaró que el documento es falso y que será justamente hasta el día de hoy cuando se den a conocer detalles del proceso. Este pendiente de nuestras redes sociales, ahí tendrá la información precisa, pero por lo pronto el documento que usted estaba viendo en pantalla resulta ser falso, advierte el Instituto Mexicano del Seguro Social.